Sí, que se lo dejo al panelo. ¡Gracias! En los últimos años ha habido una gran cantidad de cambios en la generación de contenido debido a los avances tecnológicos, inteligencia artificial y la evolución de las plataformas digitales. A medida que las redes sociales y el contenido visual sigan siendo una parte importante de la vida diaria, la demanda de imágenes de alta calidad seguirá creciendo. Algunas de las herramientas para generar este contenido pueden ser tan sencillas como un celular, una cámara de foto, video, cámara de acción, drone y hasta una cámara de cine. También el audio y la iluminación juegan un papel muy importante para poder contar tu historia. Por eso, en Tecnoplan en México estamos comprometidos a crecer junto contigo, para poder proporcionarte no solo los productos y accesorios para hacerlo, sino también darte la mejor asesoría para que tu compra sea justo lo que necesitas. Somos una empresa que nació en 2018, pero nuestro equipo cuenta con más de 20 años de experiencia en este giro. Somos distribuidores de las principales marcas del mercado, tanto en foto, video, audio, iluminación e impresión. Te invitamos a visitar nuestra tienda física en la Ciudad de México en Plaza Polanco, pero también hacemos envíos a toda la República Mexicana. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok para estar enterado de nuestras dinámicas, Giveaways, concursos, talleres, experiencias fotográficas, fotopaseos, novedades y lanzamientos, tips que pueden ayudarte, contenido para inspirarte, charlas con expertos, promociones y más. Nos encuentras como Tecnoplanet México. Conoce nuestro sitio web www.tecnoplanet.mx y suscríbete a nuestro boletín de noticias. Envíanos un mensaje a nuestras redes sociales o WhatsApp, llámanos o escríbenos un email para asesorarte. Y recuerda que Tecnoplanet es la mejor tienda de toda la provincia. Hola, ¿qué tal Tecnoplanetarios? Bienvenidos. Hola Susana. Hola, ¿cómo estás? Bien, estoy súper contento porque me acompaña aquí Susana Portillo, es la invitada del día de hoy a esta charla de Tecnotips que tiene que ver con fotografía callejera o street photography como le dicen algunos. Ay, sí. Porque tenemos una sorpresa, bueno, se viene un taller con Susana, ahorita vamos a dar todos los detalles para que la gente que esté interesada se anote porque es viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Dos días, bueno, dos días y un cachito porque la edición va a ser en línea, entonces también vamos a tener un tercer día, no completo, pero sí. Pero va a ser un taller en streaming. Sí. Muy bien. Pues saludos a todos y gracias por invitarme. No, Susana, al contrario, estamos muy contentos de que estés aquí, va a ser un ambiente muy relajado, muy chido, entonces disfruten esta transmisión, manden sus saludos y sus mensajes. Y bueno, vamos con los anuncios, acompáñame en los anuncios, Susana, que tengo que dar porque si no, pues ya sabes que si no me regañan ahí los grandes mandos. Y bueno, tenemos Gicot, esta marca, Susana, no sé si ya la conozcas, Gicot es una marca increíble, es una marca pensada para, hecha por geeks y pensada para la gente que quiere crear contenido. ¿Qué has usado tú de esta marca? Increíble. Yo la verdad es que apenas probé las tubulares, las luces tubulares. Las lightsabers, le llaman. Exacto, las lightsabers, una grande y una chiquita y la verdad es que están increíbles, amo que la puedes controlar desde el teléfono. Ah, ok, la conectaste a la aplicación y todo. Sí, la conecté a la aplicación desde el teléfono, entonces desde ahí, o sea, yo muchas veces cuando grabo YouTube estoy sola, entonces pues no puedo estarme parando y así, entonces con el teléfono tener ahí la luz para monitorearla está increíble, súper fácil y muy cool. Qué buena onda, entonces si quieren conocer estas lámparas, pues ya saben, acá en Tecnoclan. De nuevo, los invitamos porque se viene un masterclass donde van a estar los dos Ivanes allá en Guadalajara, Tierra Tapatía, de por supuesto los rojinegros del Atlas que ya están en los Mariguita. Ya sabemos que eres amante, ya sabemos, ya sabemos. Y bueno, ahí está, y también viene el otro fotosumer de fotografía en la sierra, y bueno, va a estar Lázaro Casas, Bárbara Torres, Yubey Manso, Elena Novikova y Rey García. La verdad es que son cinco grandes fotógrafos los que traen. Y va a estar muy bueno, incluye muchas cosas en esta masterclass para que te digas información. Aprovecha la promo, tenemos el video de la promo, vamos a ver este video, Susana. Uf, 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 esa promo. Y ahorita platicamos de esta super promo de Canon. ¡Qué promoción! ¿Tú sabes de qué trata esta cosa? Sí, yo les cuento. A ver, platícame. A ver, o sea, cuando me escribieron así, ¿de qué crees hay una promoción de Canon? Y yo, ¿cuál? Yo quiero, ¿no? Porque obviamente pues soy súper canonista en corazón hueso colorado, o sea, en serio. Y entonces dije, bueno, pues a ver, ¿de qué se trata? Y de lo que se trata es que traes alguna cámara de otra marca que no sea Canon. Que no sea Canon. Puede ser análoga, ya me dijeron que puede ser análoga. Este, y te hacen descuento en los equipos mirrorless de Canon. Ok. Las únicas mirrorless que no entran son la R3. La R3. ¡Qué tristeza! Y la M50 y la R5C. Solo esos modelos no entran, pero entra la línea R, tanto de cuerpos como de lentes. Sí, puede ser la R10, la R6, la R6 Mark II, la R7, la R... Ya no hay pretextos para llegar al mundo mirrorless, ¿no? Ya ves que mucha gente no quería y ahorita ya, ¿no? O sea, ya todos están en mirrorless. Yo era una persona de esas, ¿eh? Y tú sabes, te ha beneficiado, ¿no? Muchísimo. La espalda me lo agradece siempre. No, y también, a mí yo creo que tu trabajo ha evolucionado desde que tienes esta R5. Sí. O sea, se nota, de por sí ya tienes mucha calidad, ¿no? En tu ojo y pues tener una herramienta que te la potencialice, yo creo que se agradece. Sí, es increíble. Y bueno, como dices, Susana, o sea, nada más un cuerpo así viejo de un que ya no uses, ¿no? O ya quieras jubilar. Sí. Lo traes, ¿no? No importa en qué condiciones estés, si prendes, si no prendes. Y en ese momento tienes 40% de descuento sobre el precio de lista de los equipos. Pero tiene que ser de otra marca que no sea cano. Ah, sí que no sea cano. No traigan de equipo cano, no traigan tus T7, tus T8. No, esas no. Que ya la quieren cambiar, no. Exacto. Traigan de otra marca, no importa si es análoga, no importa si son marcas japonesas, marcas chinas, que no sea cano, ¿no? También entran los lentes, ¿eh? Hay algunos lentes también, RF. También, sí, también hay una lista de pregunten por los lentes RF porque también estos van a entrar y también puedes traer un lente, o sea, un objetivo. Y cambiarlo por otra lente. Y cambiarlo por otra lente con el 40% de descuento. Bueno, ese es el trading de cano. ¿Hasta cuándo va a estar? Ahí está, dice vigencia hasta el 30 de junio. 30 de junio. Envíanos un inbox para más información. Bueno, pensé que tenía un mensaje aquí, pero no parece que todo está bien. ¿Con qué continuamos, Adrián? Va, vamos a ver este escáner. Está muy padre. Cuántas fotos no hay allá rumbadas, Susana, ¿no? En el cajón de los abuelos, de los papás. Sí. Por más que tomes una reproducción con el teléfono, no queda igual. Y ya con esto vas a poder escanear todas esas imágenes. Está bueno, ¿eh? Yo no tengo escáner en mi casa. Casi, casi, ¿no? Está increíble. Está muy bueno ese escáner. ¿Tenemos más anuncios por ahí, Adrián? Me parece que sí. Ah, sí, este, Canon Demon Day. Ven y prueba equipo. Cámaras, mi robo de mis impresiones. Justo hablando ahorita de Canon, ¿no? Vente el viernes de 3, desde las 3 de la tarde. Ajá. La gente que vaya a entrar con Susana al taller va a tener una hora. Es que justo, o sea, el taller es 26 y 27. Ajá. Es gratis, ¿ok? O sea, no va a costar para nada. Nada más es cosa de que se anoten, ¿no? Exactamente. Hay cupo limitado, ¿no? Cupo limitado, sí. No hay tanto espacio, pero sí. Y va a ser el 26. A las 3 de la tarde vamos a empezar con el demo de Canon, o sea, de probar las cámaras. Va a haber espacio donde podamos tomar fotos, bla, bla, bla. Y luego voy a empezar yo un taller de foto de viaje, documental, street photography, que va a durar como unas 3 horas más o menos. Y luego al día siguiente, que es sábado, nos vamos a ir a caminar a tomar fotos a Chapultepec, que va a estar buenísimo. Chulada de lugar. Este, entonces, pues anótense, porque la verdad es que va a estar muy bueno. Yo voy a ir, o sea, voy a ir con mi cámara, todo, vamos a aplicar el sábado lo que platiquemos el viernes, entonces va a estar muy bueno. Entonces va a estar muy bueno, porque, miren, se vienen desde tempranito después de comer, prueban equipo, entran con Susana al taller, este, y al siguiente día se preparan porque va a estar el, bueno, ya la práctica va a ser allá en Chapultepec, ¿no? Sí. Ya van a checar bien qué harían. Y luego la edición. Y luego ya la edición. En línea, sí. O sea, va a estar, va a estar padrísimo. Y esto es gratis, Tecnos Planetarios, es para que ustedes aprovechen, para que sigan, este, pues, adquiriendo conocimiento. Y créanme que con Susana van a aprender muchísimo, porque ella tiene también una forma muy padre de compartir y de enseñar. Tienes un canal de YouTube, ¿no? Sí. En el cual nos compartes tips, nos compartes review de equipo, ¿no? Unboxing, todo eso, sí. Entonces, también les aconsejo que vayan a su canal de YouTube, se suscriban, porque, este, pues, van a seguir aprendiendo con ella de todas, de todas las novedades que hay en cuanto a fotografía. Pero, bueno, creo que hay más anuncios, Adriano, ya no. ¿Sí? Ah, hay más anuncios, Susana, perdón. ¡Uf! Ah, GoPro. Ahí están, mira, ofertones. A solo 9,000 pesos con tarjeta de memoria, la Hero Black 10. Luego este bundle de dos pilas con el tripié y el estuche, solo 9,000 pesos. ¿Qué más tenemos, Adrián? La Mini 11, solo 7,000 pesos. También está muy buena. Esa está increíble, ¿no? Sí, esa se está vendiendo mucho. Este bundle, Blogger, mira, trae el tripié, el micrófono y la lámpara por solo 14,500. ¿Y qué más tenemos por último? ¿Ya son todos? ¿Ya no hay más anuncios? ¿Ya no? ¿Más ofertas? ¿Seguro que ya no hay más anuncios? ¿Más ofertas? ¿Segurísimo? Segurisísimo. Bueno, este... Está bien. Susana, este, bienvenida de nuevo. Gracias. Ya sí, vamos a entrar ya a la plática, a estos tecnotips. Platíquenos un poquito de ti. Sé que, este, para ti fue medio complicado entrar al mundo, de la fotografía, porque no te dejaban entrar al mundo de la fotografía, ¿no? O sea, ¿no te querían dejar estudiar eso? Sí. ¿No? Y tú siempre como que, pues, añorabas, ¿no? Estar detrás de una cámara. Cuéntame un poquito rápidamente esa historia. Pues mira, siempre, siempre me gustó la foto. Yo desde chiquita me acuerdo que agarraba la cámara de mi papá cuando íbamos de viaje o así. Y me acuerdo que uno de los primeros regalos de Santa Claus fue una Canon Elf, o sea, de esas chiquitas así, que prendía así, se abría el lente así, se cerraba. Ok, ok, ok. Y, este, y de ahí, pues, me gustaba, me gustaba tomarle foto a lo que fuera así, pero nada... Te veíamos estudiar, que esas cosas te lo escuelas todo. Sí, nada, o sea, nada así como muy pro. Y después dije, bueno, pues, yo quisiera estudiar fotografía, ¿no? Y, pues, llegó el momento de decir, no, pero primero estudia algo de verdad. Algo de verdad estudia primero y vemos, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ok. Entonces estudié comunicación, que fue como lo más cercano que trae a las cámaras y eso. Y me gustó mucho, o sea, la verdad es que me gustó mucho, me sirvió mucho, acabé la carrera, estuve trabajando en publicidad muchísimo tiempo en agencia y tal. Pero, pues, seguí ahí como esa angustia de, quiero ser fotógrafa, me gusta mucho. Y en un viaje, pues, me di cuenta que el mundo era... O sea, yo ya vivía tanto en la rutina que cuando me fui de viaje, después de años de haber ahorrado para poder tener siete días de vacaciones, ¿no? De Godín, porque yo era súper Godín, o sea, yo trabajaba en oficina Godín. Y entonces, pues, me fui a ese viaje y dije, ¿qué estoy haciendo en esa oficina? Se inventó como crisis. Te dio la revelación. Sí, exacto. Entonces, justo digo que mis viajes tienen eso, ¿no? O sea, como revelaciones. Y eso es como lo que me llevó a hacer foto de viaje y documental. Porque yo tenía la idea de que yo quería hacer retratos. O sea, yo empecé haciendo bodas, bautizos, eventos sociales, así. Y, pues, no, me di cuenta que... Creo que la mayoría empieza por ahí porque es como el sector más demandado, ¿no? Sí. Y también es de los más castigados, ¿no? Porque hay quien te cobra bastante con una producción muy padre y están, digamos, ¿no? O sea, los padrinos que les tocó y a lo mejor tienen que recurrir a cosas más sencillas. Exacto. Pero muchos empiezan por ahí. Sí, yo creo que, pues, a mí me ayudó muchísimo empezar de bodera porque me ayudó a entender cómo controlar la cámara rápido. O sea, creo que ese es uno de los talentos que tienen los fotógrafos de sociales y de eventos y de bodas y así porque tienes que ser muy rápido, o sea, saberte muy bien como los valores de tu cámara, conocerla muy bien. Entonces, eso, la verdad es que estuvo increíble y para documental es padrísimo, para viaje porque, pues, hay veces, ¿no? Que eso es algo que vamos a ver, que estás en un lugar y hay muchísima gente y quieres una foto sin gente, entonces tienes que ser muy rápido. Entonces, pues, sí, la verdad es que así empecé y ya después estudié fotografía yo sola cuando yo me lo pagué y todo. Y, este, renuncié a mi trabajo y no les voy a spoilear mucho de la plática que vamos a tener ese día, pero, pues, sí. Y luego, ya cuando ya me decidí, dije, ya, voy a ser fotógrafa al 100, fue cuando vendí todas mis cosas y me fui de viaje. Que eso fue en 2019, justo antes de la pandemia. Y estuvo padrísimo porque, pues, lo que hice fue, dejé todo, o sea, vendí mi coche, mis muebles, mi ropa. O sea, te quedaste prácticamente así sin nada. O sea, vendí todo para poder irme de viaje a hacer mi book, ¿no? Porque yo decía, pues, estoy aquí en México y quiero hacerlo, pero, pues, no he podido porque... ¿En ese primer viaje a dónde te fuiste? Pues, fueron siete meses y medio. Ok. Este, y literal, le di la vuelta al mundo. O sea, fue desde Portugal hasta Japón. Wow, wow, wow. Con todo ese dinero que saqué de vender todas mis cosas, pues, así, así fue. Ok. Y cuéntame, bueno, esta parte de que te vas por primera vez de viaje, ¿ahí es donde empiezas a descubrir que te gusta ya la fotografía de calle, la fotografía documental? No, la fotografía documental siempre me gustó. Ok. Pero yo tenía como en mi cabeza retrato documental. Ok, ok, ok. O sea, como que eso es lo que yo quería ir a hacer. Pero pasó un mes, pasó un mes y medio, y me di cuenta que empecé a hacer fotos que no tenían nada que... O sea, sí tengo muchos retratos de gente que me encontré y que conocí, que lo que sea, pero mucho más de arquitectura, de experience como documental, de otro tipo. Ok, ok, ok. O sea, como naturaleza mucho, o sea, cosas que yo nunca había hecho. De hecho, hay fotos que yo las veo y digo, ¿cómo las tomé? O sea, no tenía idea de cómo las tomé en ese momento. O sea, de pájaros y de cosas así que se te van cruzando en el camino. Ok. Ahí estábamos viendo algunas de las imágenes de... Me imagino que hay algunas de ese viaje, ¿no? De ese primer viaje. Por ahí debe de haber muchos colores. Ok, Susana. Entonces, bueno, ya vamos a entrar un poco más a la materia. Sé que en ese taller tienes preparado, obviamente, pues es más tiempo, ¿no? Donde también vas a contar más... Todo, sí, sí. Todo, toda esta historia no vamos, como bien dices, a espolear tanto lo que viene en el taller. Ok, pero a ver, bueno, vamos a hablar ya de la fotografía de calle. Fíjate que yo siempre he pensado que la fotografía de calle, y ya vas a decir tú si estoy mal, es difícil, ¿no? Debe de ser difícil porque, pues es que tienes de una u otra manera que captar la huella humana, ¿no? O sea, no es como que te pares en un paisaje o te pares en una calle y ahí tomo la foto, ¿no? O sea, debe de haber algo ahí. Si es documental, todavía es un poquito más complicado, o sea, porque tienes que fundirte en el espacio, ¿no? Exacto. Es algo que a mí, pues mucho traigo en la cabeza. Y es difícil, ¿por qué? Porque, pues estás compitiendo con todos los turistas. O sea, al ser un fotógrafo viajero no es nada más vas y tomas la foto, o sea, tienes que estar ahí un buen rato. Ha habido lugares que yo he tenido que estar parada ahí tres, cuatro horas. Para que el cuadro se quede como tú lo piensas. Exacto. Y además muchas veces, o sea, de aquí de las fotos que están pasando, hay algunas que están sin gente y me dicen, ¿ves que a qué hora la tomaste? O sea, y puede ser las tres, cuatro de la tarde. Pero puede ser dos minutos que no había gente y ya. Exactamente. O sea, eso es lo que yo siempre hago y trato de ir siempre, pues, con tiempo a los lugares. Obviamente hay lugares en donde no puedes y tienes que ver cómo tomas la foto. Pero, por ejemplo, esa que estaba ahí puesta de, es aquí en Tepoztlán, que está llenísimo. Todo el tiempo. Siempre, o sea, de turistas y todo. Sí, la avenida principal es como el metro. Ese día que tomé esa foto, sí, o sea, y está lleno de puestos y los tragos y no sé qué. Entonces, ese día me fui, era un lunes, yo creo, y eran las siete de la mañana. Entonces, pues, hay lugares que a lo mejor sí llegas más temprano, pero hay otros que, pues, de plano no puedes llegar temprano. O sea, en Japón me pasó que había un lugar súper turístico que yo solamente tenía ese día para ir y dije, pues, si quiero esa foto, pues, tengo que ver. Me ayudó la lluvia. O sea, hay muchas historias que les voy a contar ese día, que les aconsejo que vengan como para tips específicos de cómo hacer ese tipo de foto. Pero yo creo que el tip principal es la paciencia. Eso es lo más importante. Si ya planeaste un lugar, o sea, plántate un buen rato ahí para que suceda algo, ¿no? Porque no es como que llegas, pum, la foto y ya te vas. Sí, exacto. O sea, paciencia. Justo en Chapultepec, hace una semana subí un story que digo, ay, qué padre es ir entre semana a Chapultepec porque no hay gente. Y al siguiente story era una cámara rápida de toda la gente que había y luego la foto final, ¿no? O sea, sí hay gente, siempre va a haber gente. Y si somos fotógrafos de viaje y de, o sea, siempre va a haber gente, siempre va a haber turistas, siempre va a haber gente paseando. Que se te va a cruzar, o sea. Ahorita en la ciudad se nota mucho que hay como que incentivaron mucho esa parte, ¿no? Del turismo y todo, porque a cada rato ves que es turibus lleno, ves grupos de gente. Y puede ser como dices, cualquier día de la semana, cualquier hora, yo lo que vengo subiendo por Reforma veo grupos de turistas que van al museo, ¿no? A la historia de antropología, que se van de allá del lago. Sí, sí, sí. Siempre hay gente. Sí, sí, sí. Muy bien. A ver, bueno, entonces ya tenemos el primer tip que es la paciencia. Ahora, algo a lo mejor que tiene que ver con la ética. O sea, ¿cómo tomar fotos a la cabeza? Por ejemplo, ¿cómo lo haces tú para que si hay personas en ese escenario no se sienta como invadida su privacidad? ¿Cuáles son aquí las estrategias que tú usas? Bueno, ahí cuando es una foto de retrato, por ejemplo, o sea, a una persona que yo veo y le quiero tomar una foto. ¿Te ha tocado tomarle gente a alguien que no le quites cito o se la quieres tomar? Sí, sí, sí. Y he tomado fotos y hay muchas en mi Instagram. De hecho, ese día voy a pasarles como todas las fotos de ese tipo. Y creo que lo primero que necesitas es respeto. O sea, eso es algo que yo les digo siempre. O sea, siempre hay que ser respetuosos. Jamás es, o sea, siempre traer la cámara abajo, nunca traer la cámara al frente, o sea, en la cara. Eso jamás, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que para tener un buen retrato, pues que la gente no se dé cuenta, tienes que estar fundido en el espacio, que es lo mismo que te decía. Sí, sí. También, aunque parezca que no, o sea, yo siempre estoy vestida como de colores neutros o así, que no llamen mucho la atención. Para si estás parado en un rato, te lo juro que llega un momento en que te dejan de ver y no te pelan. Entonces, pues estar ahí, como platicar, o si de plano ya se notó o ya te notaron que estás ahí, acercarte a platicar primero. Bueno, ¿cómo estás? Mira, yo soy Susana, soy fotógrafa, hago esto. Me gustó mucho tu perfil. Tu estilo, ¿no? Tu estilo. Me encantaría tomarte una foto. Mira, estas son mis redes sociales. O sea, como presentarte como si fuera un cliente, a lo mejor, ¿no? Hay gente que te va a decir que no, hay gente que te va a decir que sí. Y lo que a mí sí me gusta siempre es como preguntarle su nombre, su contacto, correo o algo, para mandarles después su foto. Eso lo hago siempre, 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 siempre. Incluso, este, me pasó que en Sevilla le tomé fotos a una chava que estaba bailando flamenco y me contó su historia, ¿no? O sea, porque también eso está muy padre que después de tomar unas fotos, si es alguien que está bailando o lo que sea, acercarse y decirle, oye, te tomé unas fotos, te gustaría que te las mandara. O sea, como esa interacción es increíble y yo creo que te da apertura a que la gente sí quiera dejarse retratar, ¿no? O sea, no llegar de una así de, ah, te tomo una foto y, o sea, eso no. Respeto, yo creo que eso es lo segundo, súper importante. Ok, entonces ya tenemos la paciencia, el respeto. Ahora dime, o sea, sabemos que, por ejemplo, para esta onda de la fotografía de calle, la fotografía documental, ¿no? Que te mando como muy de la mano, este, se tiene que contar una historia, ¿no? O sea, tu foto debe decir algo. Aquí, ¿qué tip nos puedes dar? Digo, sin quemarlo de, que vamos a ver de fin de semana, pero. Ya me estás preguntando todo lo que yo voy a decir. Pero algo así que tú digas, yo creo que, mira, Benja, si buscas de esta forma vas a poder como acercarte a contar esa historia. Acabo de decir algo que es importante, ¿no? Si ya tuviste chance de conocer a la persona o el talento que le estás fotografiando, te puede a lo mejor ayudar un poco. Pero que tal que como, no sé, en tu Instagram una pareja a lo mejor alejada ahí abajo de un puente que no tuviste contacto con ellos, ¿cómo se cuenta la historia? Pues, mira, el tema del storytelling, o sea, de contar las historias es complicado porque, obviamente, todos los fotógrafos documentales siempre queremos contar una historia en una foto. Pero no todas la tienen, o sea, eso, eso tampoco está mal, que es lo que yo muchas veces le digo a la gente, ¿no? O sea, no a fuerza tienes que contar en todas tus fotos una historia, ¿no? O sea, también está bien que tengas fotos que son bonitas y ya, o sea, que te gustan para ti y que no tienen una historia para la gente, pero tendrán una historia para ti de cómo la tomaste, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el mejor consejo para tener una foto con historia, pues, es acercarse, o sea, es acercarse y saber qué es lo que hay atrás, ¿no? Obviamente, pues, el encuadre cuenta, pero también yo soy mucho de no tomo en cuenta la regla de tercios, o sea, como que hay cosas que vas solito como desarrollando, que te van dando la capacidad de contar algo. Obviamente, pues, ya un proyecto documental tiene muchísima investigación, o sea, no es nada más tomar la foto, necesitas una investigación previa, necesitas las fotos, necesitas, o sea, como un lugar donde publicarlas, ¿no? Eso ya se convierte en un documental completo. Pero yo creo que la investigación es de lo más importante y más, por ejemplo, para documental de viaje, a mí me ha servido muchísimo la investigación para saber a dónde voy a llegar, qué voy a llegar a hacer, qué lugares hay, ¿no? O sea, yo creo que eso... O sea, cada vez que vas a viajar, si investigas bien el lugar, o sea, el entorno que te puedes encontrar, lugares de interés, ¿no? Cómo está la comunidad, si es peligroso, si no es peligroso. Claro, la cultura también, porque ha habido veces que voy a países que no son la misma cultura que México, ¿no? Y que te tienes que adaptar. O sea, también es súper importante eso, porque así no rompes reglas de los lugares a los que vas, o sea, es ser muy respetuoso, yo creo. Pero la investigación es importantísima. Es clave. De hecho, hay una página que les voy a recomendar, que se llama Atlas Obscura, que yo uso casi en todos mis viajes, y es una página donde encuentras lugares de cualquier lugar del mundo raros, o sea, que no son turísticos. Ya, 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 pero que tienen onda. Exacto. Entonces, hay muchos lugares que yo he ido a ver, este, como de dark photography, así, y está muy padre. O sea, México tiene, todos los lugares tienen, está increíble. Ok. Entonces, sí, investigación, Benja. Ok, investigación. Bueno, ahora vamos a una de las partes importantes, ¿no? Si bien dices que una de las claves es pasar desapercibido, ¿no? Como mimetizarse ahí con el entorno, ¿no? ¿Qué lleva un fotógrafo de calle, no? O sea, ¿cuál es el equipo recomendado? Porque justo, o sea, no puedes, si quieres pasar desapercibido, no puedes llegar con el flash, con el tripié, con las luces, ¿no? Porque te vas a quemar. Entonces, por ejemplo, alguien como tú, ¿tú qué llevas en la mochila? Pues mira, justo me traje mi mochila. Esto, o sea, sí es anunciado, pero no tanto. O sea, se los voy a enseñar más. No, no pasa nada. Además, todas las cosas que, tampoco es comercial, pero todas las cosas que estamos pensando les vendemos aquí. No, no, no. Pues miren, o sea, yo empecé con una mochila que no es esta. Yo empecé con una manfroto gigante que parecía como un cascarón, así como un, una, este. Ya sé de cuáles, de las, ¿no eran cata del modelo cata? Se llamaba Bumblebee, o. Ah, la Bumblebee, ya, ya, ya. Gigantesca. Sí, que es así. O sea, yo parecía una tortuga, parecía una tortuga. Sí, 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 como astronauta, como mochila de astronauta. Sí, sí, sí. Y yo cargaba con todo, o sea, y obviamente, este, se nota que eres fotógrafo, o sea, con una mochila de esas. Lo estás diciendo, ¿no? Eh, aquí traigo equipo. Entonces, pues, estuve busqué y busqué y busqué, y la verdad es que esta ha sido la mochila que más me ha gustado. Llevo usándola como unos dos años, yo creo. Esta me late porque está como discretona, ¿no? Sí, también, también eso. O sea, yo quería una mochila que se abriera a fuerza por atrás porque me iban a sacar las cosas, ya sabes, y la verdad es que no pasa nada. O sea, también si vas tranquilo, o sea, pasas desapercibido. Entonces, encontré este modelo que, además, yo soy súper fan de Nat Geo. Sí. Y me gustó porque justo no parece una mochila de fotografía, ¿no? Entonces, pues, lo que traigo es, o sea, se ve así, yo la traigo colgada. Esto sí, hay veces que no lo llevo. Esto es, este, mi GorillaPod. Porque no me sirve que Susana es, este, embajadora Joby México, ¿no? De esta marca de trípodes. La verdad es que están muy padres, ¿no? Sí, y la verdad es que hay de muchos, ¿no? Los venden aquí en Tecnoplanet, pero el que casi siempre traigo es este, que este es de 5 kilos. O sea, este es de metal. Es, este, el Joby, pues, que traigo. ¿Por qué? Porque hago luego vlog también, hago... Es que también te sirve justo para selfie. Exacto, o sea, para ponerlo y a lo mejor grabarme mientras lo que sea. Entonces, así, traigo eso. Luego traigo... Ah, lo más importante que debe tener un fotógrafo de viaje es la correa. Una correa cómoda. Una correa cómoda. Esta correa yo la compré hace como 5 años. Este, estas también las venden en Tecnoplanet. ¿Es Big Design? Yo no la compré en Tecnoplanet, pero aquí las venden. O sea, yo la conseguí porque yo conocí la marca hace mucho. Y a mí lo que me encanta de esta correa es que es súper cómoda porque es ancha. Mi cámara, pues, en ese momento pesaba mucho, que era una 6D Mark II y era pesadísima, ¿no? Con el 405L, ya me imagino. Y lo que me gusta mucho de esta es que, o sea, al momento de ponerla, o sea, este Fast Release que tiene aquí, o sea, hace súper fácil que puedas la cámara ajustarla, o sea, hacerla más larga, más lo que sea, y traerla luego súper cortito al cuerpo, ¿no? Además, la forma en la que se hace es como cruzado, ¿no? Como una especie de cabestrillo. O sea, yo la uso siempre cruzada para poder levantar y la regreso y hacia atrás. Me gusta muchísimo también que esta correa, te digo, o sea, es como de Fast Release y, este, pues, también me ayuda como a esconder la cámara hacia atrás, que es lo que te decía. O sea, muchas veces la gente te ve con la cámara y se voltea. Si la ven aquí enfrente, ¿no? Y hasta allá nos han tomado una foto. No, entonces yo siempre, a mí me gusta mucho esta correa. Hay en otros colores, obvio, hay en otros tamaños, pero esta no sé qué tamaño es, creo que es la más grande. Esa es la Slide, Slide, que es la más grande, pero hay Slide Light, que es un poquito más delgadita. Ajá. Y también, esto es increíble, o sea, que tiene un clip, ¿no? Yo probé todas, ¿eh? O sea, te juro que probé miles de marcas y este clip como de Fast Release. Sí. ¿No? Seguro ahí se ve. Sí, porque esto ya lo agarras a la cámara. O sea, ahí está la cámara, entonces lo presionas y se zafa y ya tienes la cámara libre. Ya puedes tener la cámara solita para un video o algo. Exacto. Entonces, traigo también mi bonito strap, que lo amo. Bueno, este, luego, ah, esta es una edición nueva que acabo de agregar a mi mochila, porque antes yo tenía el Mavic 2, el Pro. ¿Mavic 2 Pro? Ajá. Creo que sí, así se llamaba, no sé. Y me compré esto, que es una joyita y lo amo. Este es el Mini 3 Pro de DJI y ahora sí lo traigo siempre en mi mochila. O sea, ya lo sabes siempre. Sí, ya lo traigo. Es que también justo la ventaja de que es un modelo un poco más compacto, más ligero. Y ve, o sea, ve en dónde cabe. O sea, te lo juro que a mí este me ha servido mucho porque no ocupa espacio. No ocupa espacio. Y no pesa, este, no llama la atención en el aeropuerto. Además, esta nueva batería que trae ya dura más que los drones anteriores. También, también. Entonces ya te da más tiempo para grabar. 30 minutos por cada pila. Por cada vuelo. Entonces, pues está increíble porque en los aeropuertos ni me han preguntado qué es. Ok. O sea, y siempre era de el aeropuerto, el drone, y qué es, y la factura, y no lo puedes llevar, y era un rollo. No lo vayas a hablar en la cabina, ¿no? Sí, no, no, era un rollo. Entonces, ahora traigo mi drone también. Con su control, obviamente, pilas, este, ¿qué más traigo? Ah, mi estuche de... De memorias. De memorias, de todas las memorias. Sí, fíjate, qué bueno que les enseñas. También los vendemos. Es muy importante un estuche de memorias como ese. ¿Por qué? Porque te lo protege de golpes, de salpicaduras, hasta si se te fue al agua. Se me ha caído, se me ha caído al mar. O sea, de una lancha, así, y dices, no, pero, o sea, está increíble porque por adentro igual traes como protección. Sí, es completamente hermético, o sea, ahí no va a entrar nada de agua, nada de tierra. Obviamente, pues, esta mochila es como la mochila que salgo para caminar, pero pues también tengo mi pelincan, que es como más específica, ¿no? O sea, como... Sí, claro, dependiendo, digamos, que el proyecto, ¿no? Tú ya te vas, este, más o menos llena. Bueno, mis pilas del dron, obviamente mi control, eso aquí, bueno. Y eso que dices, pues, ok, pero no haces foto de dron siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos ver la cámara? Pero está padre, o sea, que pienses en esas opciones, ¿no? Pero yo antes no lo hubiera considerado nunca, ¿eh? Sí, claro. O sea, llevar un dron en la vida. O sea, yo decía... Pero es que ya te puedes ahora... Y aparte, como está toda la tendencia, o sea, el que me va a traer una toma así... Vendí mi otro dron y solo me quedé con eso. O sea, de que en serio el tamaño para mí ha sido... Sí ayuda. Sí. Sí, porque imagina el otro, pues, más grande, o sea, es más bronca, ¿no? Así es. Y ya la regulación es diferente por el tamaño, por el peso. Exacto. Exacto. Y entonces, luego ya al frente de mi mochila se ve así. Está padrísimo, ¿cómo se abre así la bolsita? Se abre hacia adelante, ¿no? Está así. Y aquí traigo mi... Mi bebé. Ay, mi cámara, este... Que siempre la traigo puesta con el 24-105. Entonces, ese es el lente base que tengo. Y ya si de plano quiero hacer otra cosa... Es una R5, ¿verdad? Sí. Traigo el 15-35. Y ahorita estoy probando de ya no traer el 15-35 y solamente traer este, que es el 16. 16 milímetros. Que este, en serio, es una joyita. O sea, es un pancake y además está increíble porque igual vuelves a no llamar la atención. O sea, el chiste es no llamar la atención. O sea, ahorita que fui a hacer el scouting al Castillo de Chapultepec, me llevé nada más mi cámara con el chiquito y no me dijeron nada. Nada. De oiga, no, que las fotos... Oye, no puedes pasar, es que tu cámara es profesional, es que no sé qué. O sea, como que no llama tanto la atención. Y eso también es mucho el chiste de hacer foto documental, no llamar la atención, ¿no? O sea, como ser low profile. O sea, eso es súper importante. Entonces, traigo esos dos lentes de base, pero el que más uso es el 24-105. O sea, como que el 15-35 lo uso más como para tipo bloguear y para video y para así. Pero este es mi favorito y lo amo y viene con el kit. O sea, si tú compras la R5, este es el lente que viene. Ajá, bueno, sí, cuando la puedes comprar puro cuerpo o está con kit y es excelente que esa distancia focal, pues desde las full frame de Canon anteriores de las Reflex, pues era por excelencia el que traía, ¿no? Exacto. El 24-105. Sí. Y pues ahorita lo siguen por alguna razón. Por alguna razón. Debe haber alguna razón. Luego traigo mi micrófono. Este es de Joby. Y también, o sea, hay unos kits de Joby que ustedes tienen que ya vienen con micrófono y con todo. Entonces, pues traigo mi micrófono, traigo mi bolsita de, ¿cómo se llama? De cables, importantísimo. Y ya. Eso es todo lo que traigo. O sea, no traigo nada más. Antes, esta evolución de maleta, obviamente, pues me tomó un rato. No, pero este, pero ya ahorita la verdad es que es más que suficiente. O sea, yo creo, hay veces que ya me he salido nada más con mi cámara y el lente y ya. Entonces, pues depende también a dónde vas, ¿no? Por ejemplo, de baterías con una alarma, ¿o sí te llevas a llevar a veces más? Pues... Es que estas usan la LP6N que ya te da buen rendimiento, ¿no? Es que duran muchísimo. O sea, la verdad es que si está no todo el tiempo prendida la cámara, aguanta un día completo. O sea... Oye, dime otra cosa. Estas, por ejemplo, pues tienen un modo silencioso de disparar. ¿Te ayuda eso? ¿Te ayuda eso a la disciplina o no es tan... Pues ya es que ya no se escucha de todas formas, aunque traiga el sonido. O sea, el sonido no es, es digital, o sea, es falso. O sea, les pusieron un sonido para que sepas que estás disparando, pero es falso, ¿por qué? Porque ya no trae espejo. Entonces, pues, es padre porque ya nadie te escucha, o sea, más que tú. De hecho, la R3 trae aquí un espacio como una bocinita para que cuando te la pongas en el ojo, tú alcances a escuchar nada más, porque si no, no sabrías cuántas fotos estás tomando de lo rápidas que son. Con las ráfanas que traen luego. Exacto, o sea, de lo rápidas que son ya no alcanzas a escuchar, entonces por eso lo hacen así, pero es increíble como no hacen ruido, o sea, es increíble. Eso yo creo que es súper padre también para pasar desapercibido. Muy bien. Sí. Entonces, eso es en cuanto al equipo que llevas en la mochila. Pues que, bueno, se ve ligero, pero sí estás cargando algo, ¿eh? Bueno, sí, o sea, sí son como... Y sueles, por ejemplo, cuando te vas a hacer viaje, foto de calle, ¿te vas sola, te vas acompañada? Porque sabes que, bueno, tienes a tu novio que te acompaña prácticamente a todos lados. A todos, sí. O sea, que se me hace raro que no esté aquí ahorita, al cual por si tú le mandamos un saludo. Un saludo. Pero, ¿sí aconsejas que alguien te vaya ahí como echando quito y así? Depende, sí. O sea, hay veces que, pues, de plano tienes que ir solo y no puedes ir acompañado, lo que sea. O sea, a mí me pasó en Nueva York, al Fashion Week, pues me tuve que ir sola y ni modo, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero, pues, depende yo creo que el lugar en el que estés. Yo creo, o sea, yo me he ido con mi R5 aquí a México a caminar. Pero, pues, también tienes que ser prudente de no meterte en lugares que igual, ¿sabes? Por ejemplo, te iba a desprender. Diciendo, a ver, o sea... De aquí, de México, ¿cuál es el lugar que has dicho? Híjole, de aquí salgo sin cámara. O sea, buscando justo hacer... Por ejemplo, a mí me pasó mucho en Xochimilco al principio, hace mucho. Yo decía, híjole, qué miedo, porque pues es al amanecer y está todo oscuro y no conoces. Pero, pues, es que el chiste no es llegar con tu cámara de, ¡ay, ya llegué a tomar fotos! O sea, yo siempre también les aconsejo que cuando llegue en un lugar, la foto, la cámara dentro de la mochila. Bajo perfil. O sea, sí, y ver y calar también. O sea, porque si llegas a un lugar y dices, me ha pasado que tengo muchas ganas de hacer fotos en el centro y llego y veo algo raro. Y digo, hoy no. Siento como que la llobra no está chida. Hoy no, hoy tomaré fotos y mis stories y ya, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante. O sea, traer la cámara en la mochila, ver y también tentar terreno. O sea, porque también no te voy a decir que te metas a las 4 de la mañana a una calle del centro. Pues no, o sea, hay que ser prudentes, yo creo, ¿no? Y habrá lugares en donde sí de plano puedas hacerlo y lleves seguridad o lo que sea. Pero, pues, yo creo que es como sentido común, un poquito, ¿no? Ok. Eso. Pero sí, o sea, la mayoría de las veces voy acompañada y muchas veces no. O sea, yo creo que mucho depende del lugar en el que estés y el momento. O sea, es que nunca sabes. O sea, puede pasar o no puede pasar. Algo feo. Pero más vale, ¿no? Como ir así más. Pero más vale. Porque además ya son equipos que son súper caros. O sea, y que nos tardamos muchísimo en pagar, ¿no? O sea, yo me tardé en pagar mi cámara más de dos años. O sea, en serio. Entonces, pues, es algo que no está tan fácil de renovar, ¿no? O sea, pues, no es como un teléfono o como, o sea, sí ya es algo profesional que utilizamos y más cuando ya te dedicas a la foto al 100. Correcto. Por ejemplo, ahorita la gente que nos está viendo, si que se interese por el taller, o sea, ¿qué necesita para entrar a tu taller? O sea, si les gustaría esto. ¿Ya tienen que tener cámara o pueden venir con puro teléfono? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Mira, o sea, no hay ningún requisito. El chiste es que quieran aprender de foto de viaje, de foto documental, de foto de retrato. O sea, de foto. No importa si no tienes cámara y quieres llevarte tu celular para empezar a ver los encuadres, ¿no? Porque pues yo no empecé con una cámara. A lo mejor el celular era lo que te ayudaba como a tomar fotos al principio, ¿no? O la point and shoot que dices que tenías, ¿no? Mi point and shoot, claro. O sea, y así, o sea, no importa también si no tienes todavía cámara o estás pensando en comprar, pues también está padre que vengan y que nosotros podamos ayudarles como a saber cuál, ¿no? Porque hay mucha, a mí me tocó que cuando yo quería comprar una cámara me decían, pues la más cara. Y yo decía, pero no me alcanza. O sea, ¿cómo voy a comprarme unas 5D si todavía no me alcanza? No, aquí jamás hacemos eso, ¿eh? Yo sé, yo sé, yo sé. Una de las cosas es justo lo que a alguien le va a funcionar, ¿no? Y con su presupuesto, ¿no? Porque es que sí, eso, eso es súper importante. Yo creo que más quisiéramos ponerle a todos lo mejor, lo más top, pero pues no alcanza siempre, ¿no? Y además también hay que ver la evolución, ¿no? Y la verdad es que es un hobby muy caro. O sea, todos empezamos con la foto, yo creo que como hobby. O sea, nadie empezó siendo profesional cobrando. O sea, la verdad es que no. Entonces poco a poco. Tienes razón, la gran mayoría que yo conozco justo fue como por amor a la fotografía. Ya después de ahí se profesionalizó. No, y a ver, Benja, ya las cámaras de ahorita, ya todas traen RAW. Yo empecé con una T3i de Canon, que no traía RAW. ¿Soldera JPG esa en ese entonces? Ajá, y hacía bodas con esa, imagínate. Ok. Ya imagino ahí para editar, ¿no? Ya ahorita la T8i ya trae RAW, ya es touchscreen. Sí, o sea, ya que dices, o sea, yo ya hubiera querido empezar con esa cámara, no manches. Claro, también tienes razón, o sea, ya las cámaras, cuidado, cuidado por ahí en el set. Ya no vamos a dejar tanto que hable tirado. No, no fue un accidente, no fue un accidente, no pasó nada. Pero no sé si haya por ahí preguntas, algún comentario. Sí, a ver, que nos pregunten, que nos pregunten. Algún comentario. Jesús Jiménez, ¿cuál es tu lente favorito para tomar fotos de viaje? Ay, pues, el 24-105 me encanta, lo amo, pero cuando descubrí el 15-35. O sea, todavía te gustó más angular. Más, sí, porque mis fotos, la mayoría son como contra picadas o picadas, o sea, tienen muchos ángulos. Entonces. O sea, tu estilo no es como tan cerrado, ¿no? No, entonces el 15-35, cuando me lo prestaron en Canon, yo dije, esto que es, lo amo. Además es que es 2-8, ¿no? Sí, es súper luminoso, o sea, es ese lente que traigo ahí que lo amo y es preciosísimo. Muy bien. Pero sí, esos dos. Ya no hay más por ahí. Híjole, qué poco participativo, o sea, nada. Ah, qué mala onda. Un saludo a mi mamá. ¡Hola! Que, por cierto, nunca me ve. Yo creo que se conectó para que le dijera que felicidades por ya de las madres. Felicidades a todas las mamás. Le mando un beso y felicidades a todas las mamás del mundo, a las de mis hijas también. Ahí dice Eduardo Mendoza, también manda saludos. Iván Villagrana, que digo que va a tener un taller ahí en Guadalajara. También va a estar bien chido. Oye, también en taller de Vero, ¿no? De inteligencia artificial. Ah, sí es cierto. Espérate, espérate. Tenemos un saludo especial. Qué bueno que te acordaste, porque si no, Danica, ya me iba, yo creo que ya mañana no venía a trabajar. No te preocupes, yo soy preocupada. Tenemos un saludo muy especial. Hay dos personas que nos siguen de todas las transmisiones desde que estábamos en pandemia. Es una pareja, es una pareja de esposos, que la verdad los queremos muchísimo. Aquí van a dar sus nombres, porque luego la voy a regar. Y es el señor Eduardo. Eduardo Santos. Eduardo Santos. Y su esposa. Y su esposa Liz. Que fíjate que fueron a un taller de inteligencia artificial con Berito Esqueda. Ajá. Y está bien padre, porque ellos, pues, me imagino que ya no, yo creo que ya no trabajan, pero siguen ahí bien metidos en la tecnología, ¿no? En la foto, en todo. O sea, siempre están buscando qué hacer, ¿no? O sea, como que llenándose de cosas nuevas, no les da miedo aprender. Y justo me decía Danica que ella, fíjate, ella que es marketing, decía, es que, híjole, yo fui al curso y ya, o sea, no es de que haya aprendido. O sea, lo que aprendí ya se quedó ayer hace semanas, ¿no? Sí. O sea, todo está avanzando tan rápido que sí le recomendamos a toda la gente, como ella nos dijo, ¿no? Que sea creador de contenido, fotógrafo, videógrafo, toda la gente que esté como que creando cosas, este, sobre todo de imagen, ¿no? Que tiene que ver con las imágenes, métanse a la inteligencia artificial y chequen los cursos que va de próximamente de gran cómodo este personaje que está con Vero, ¿no? Que es un desmascarado, que aparte es súper buena onda, es un despapalle el cuate, pero. Súper diferente, ¿no? O sea, como que es algo que no te imaginas de tomar en curso, o sea, es como algo. Sí, claro, tú esperas como todo muy serio y este cuate llega así, yo que te alburea y todo, y pues como que rompe el hielo. Y te dice que él es, que él prácticamente es el dios, dios de la inteligencia artificial, entonces está como una onda muy chida, aprendes mucho, y yo creo que, pues sí, efectivamente, este, la inteligencia artificial ya tiene rato que está ahí. Y un ejemplo son las cámaras, ¿no, Su? O sea, tiene inteligencia artificial dentro de, dentro de sus componentes. Es que ya es algo increíble. Porque me contabas que justo estás por emprender un proyecto muy padre que no te lo voy a quemar, pero te va a ayudar mucho a la cámara, ¿no? Para que eso que quieres lograr allá por Querétaro, te va a ayudar mucho a obtener mejores imágenes. Claro, y la rapidez, o sea, por ejemplo, también hay algo que cuando yo cambié de mi 6 de marcos a mi R5, fue la estabilización. O sea, porque yo decía, ay, sí, claro, video así sin estabilizador, porque yo tenía mi Ronin y todo, ¿no? Sí, sí, sí. No les creo, no les creo, y cuando empecé, o sea, hay veces que en serio yo ya grabo a mano alzada. A mano alzada, y no se nota. Y no se nota porque la estabilización ya la trae el lente y la trae el cuerpo, o sea, y en serio, está brutal. O sea, los colores, o sea, para mí sí ha sido un súper brinco, o sea, y se nota en mis fotos. Ya tenemos unas preguntas. Ya tenemos unas preguntas. Ok, gracias, Vic. José Cano, ¿qué opinas de un 20 milímetros de Nikon? Pues tú contesto. Yo nunca lo he usado, o sea. Bueno, bueno, o sea. ¿20 milímetros? José, bueno, yo llegué a usar 18 milímetros, 20 milímetros, 24, ¿no? Pues es que realmente esa distancia focal nunca la llegué a usar yo de 20 milímetros. Pues es que no es tan angular. Está bien, o sea, me gusta, me gusta el 20 milímetros, ¿no? Yo creo que si es para full frame, sí, ha de estar bien. Según yo, Canon no tiene 20 milímetros. No. Lo más cercano es. Tiene 22 milímetros, pero en sensor recortado, en APCC. Ajá, sí, pero para full frame no. Creo que Canon tiene 14. Pues yo creo que ese lente podría ser para, pues, arquitectura. Puede ser retrato, 20 milímetros, no lo veo mal. Ok. Puede ser. Bueno, pues ahí está, José, si tienes ese 20. Israel Selvas, segundo. ¿Qué cámara recomiendas para empezar la fotografía? Ay, ahí sí, vas a recomendar una Canon. Bueno, siempre, obviamente, de mí va a salir una Canon, ¿no? Pero también lo que yo les digo es, la cámara que te acomode, esa es la cámara que debes comprar, ¿no? Porque a mí, yo he probado otras marcas, o sea, yo cuando empecé a ver qué marca me iba a comprar y todo, o sea, yo empecé con Canon, yo fue la que conocí, probé otras y no me acomodé, o sea, como que no, o sea, para mi mano y eso, para mí, Canon ha sido, pues, la que más me gusta, la que más me ha acomodado. Y si me dijeras, bueno, de Canon, ¿cuál para empezar? Yo creo que la T8i o la SL3 están increíbles. Que todavía son equipos reflex, pero para aprender están muy buenos. Y ya traen RAW, las dos. Sí, 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 sí. No, traen RAW, traen video en 4K. Exacto. Traen, este, por ahí encima, arriba de los 13 disparos por segundo. Sí. Entonces, ya, ya te daría como una puerta. Esa, con, yo creo que con DSLRs. Pero si fuera una mirrorless, o sea, ¿con cuál podrías empezar? Puede ser una M50, puede ser una RP. Una RP. Ahorita, fíjate que con el trading, la RP, queda un precio increíble. No, es que deberíamos de decir un precio, deberíamos de decir un precio. De cuánto cuesta, cuánto queda con el descuento. Es 40% descuento. Ajá, a ver, la RP, por ejemplo, ¿cuánto queda con el descuento? Si me pueden ayudar ahí mis compañeros. Con kit, con kit de lente. Ok, con kit de lente. A ver, ahí este RAW o alguien que anda ahí en el sistema. Y sigan mandando sus preguntas. Sí, porque si vas a empezar, no tienes ninguna óptica. O sea, necesitas un lente, ¿no? Sí, necesitas un lente, ¿no? Ah, o puede ser cuerpo y a lo mejor te compras un 50 milímetros RF, un O8, si tienes otro lente. Ah, sí. O sea, es que ahí también estaría padre, porque por ejemplo, imagínate. También. Yo me imagino, ¿no? O sea, si ya tengo un... ¿Qué? ¿Ya te lo descuento? Con el lente 4. ¿Qué? ¿Con el lente? 28 mil, 28 mil 200 pesos un ARP con lente. Fíjate. O sea, de la línea de R de Canon. O sea, se acerca el precio a una T8i, o sea... Sí. O sea, están muy cerca esos precios. Entonces, no, con este descuento... Y ya estás, además, pues, en la nueva generación de cámaras. Exactamente, ya estás en las mirrorless. Esto de Canon es una locura. Está locísimo. Ahora sí, echaron la casa por la ventana. Ya mis compañeros llevan... Y además, según yo, puedes meter meses con tu tarjeta. O sea, también. Hay meses sin intereses, hasta 12 meses sin intereses. Bien dijiste, las únicas que no participan... Entonces, ve, 28 mil pesos... A 12 meses. A 12 meses. ¿Cuánto es? Pues, déjame ver las matemáticas. Sería como, no sé, como menos de 2 mil pesos al mes, ¿no? ¿2 mil 350? 2 mil 350 pesos al mes. Sí, vamos por una. Bueno, ahorita venimos... Ay, porque... Bueno, yo necesito un segundo cuerpo. No, está muy bien para toda la gente que ya quiere renovarse. O, por ejemplo, ahorita que nos preguntaban, ¿con qué empiezo? A lo mejor puedes empezar con una de la línea R. Si tienes por ahí una cámara vieja, echa un vistazo en el baúl de tu familia. Sí, porque puede ser Reflex. Exactamente. Puede ser, puede ser, este, Reflex, puede ser análoga, ¿no? La cámara que puedas, este... La que sea. La que sea, análoga. Este truque que hace Canon, que está muy bueno. Dice José Cano, es un saludo desde Puebla, y le mandamos un saludo ahí hasta Puebla con el volcán que tiene. Luis Castanón, ¿qué lente recomiendas para fotografía callejera? Ahora sí, este es tu fuerte. Ay, pues yo creo, bueno, el 24-105 siempre, pero hay uno que acabo justo de comprar, que es el 16 RF. 16 milímetros. 16 milímetros, fijo, creo que es 2.8. No, creo que sí, también es un, es 2.8. Sí, es 2.8. Sí, es 2.8, es 2.8. Ese está increíble porque es súper angular, y para foto calle está increíble. A menos que quieras hacer como retrato, ahí sí a lo mejor te recomendaría un 35, a lo mejor. Ok, ok, ok. Pues ahí están las recomendaciones de Susana. Dice Ignacio Velarde, para Nikon de 8.50, ¿qué gran angular recomiendan? A ver, aquí un 14-24. Sí, 14, bueno, es que esos. Es una buena distancia focal. Sí. 14-24, ¿qué alguien más que tiene aquí? Porque el de Canon es 15-35. Es 15-35. Sí, ya ves que por una u otra, son cosas de marca, ¿no? Sí. También sabes quién tiene distancias focales, este, bastante como curiosa, Sigma. Sigma que también, este. Uh, Sigma está padre. Tiene buena óptica, ¿eh? Sí, está padre. Tiene buena óptica para todos los equipos, Sigma, la verdad. Yo ando echándole el ojo ahí también al 100-500. Es que justo esos telefotos que traen, las traen a muy buen precio. Y la línea Sport, lo puedes mojar, te pueden salpicar, todo, y está muy chido. Elisa Parera dice, ¿ustedes creen que la fotografía digital ha logrado o superado la definición de las transparencias tomadas con rollo? Ándale, está hablando de las transparencias, de este formato increíble. Sí, bueno, es que yo creo que, pues es que no sé si llamemos definición o textura, ¿no? O sea, porque son texturas diferentes, o sea, una cámara digital a una cámara análoga, o sea, no creo que sea definición, porque definición, si está bien enfocado y todo, lo vas a tener en cualquiera de las dos, o sea, tanto en análoga como en digital, como, o sea, ¿no? Entonces, más bien, creo que podría ser textura, Benja, o sea, creo que a eso se referirá. Porque no creo que sea superado de definición, pues a lo mejor con los megapíxeles sí, pero también tantos megapíxeles no importan. Es que exacto, o sea, es lo que te iba a decir, porque al final una cámara análoga, y sobre todo las de gran formato, o sea, tienen una definición, pero brutal. O sea, tú sabes que ahí los negativos los podrían hacer crecer para espectaculares. Exactamente. Yo creo que más bien la tecnología ha logrado alcanzar, ¿no? Como. Ajá, sí, puede ser. Como equipararse, ¿no? A estar ese nivel de realidad, ¿no? Sí. Porque al final sabemos que, este, pues estos tecnologías no son fotones, electrones jugando en un sensor electrónico, ¿no? Que esté interpretando la luz, filtrándola. Sí. Y lo análogo, pues era como tal cual, ¿no? O sea, como se percibía la realidad. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que, pues que sí, que ya, no, no lo ha superado, pero al menos la alcanzó, ¿no? Ahí va, ahí va. Ahí va. Ya está la par. Buena pregunta, Elisa, ¿eh? Muchas gracias por esa pregunta. ¿Qué más tenemos por ahí, Adrián? Nada, nada por ahí. Ahí está. Miguel Azna, le mandamos un saludo. ¿Cuáles son los settings que usas manual, apertura? A mí me encanta la foto de calle, y uso manual, 2.8, velocidad 300, y el ISO automático, y le va bien. ¿Tú qué le recomiendas a ISO? Pues yo, el ISO automático, primero, tache. No, todo manual, por favor. Este, yo creo que depende. Siempre yo creo que uso, ves que al principio te decía lo que siempre uso para video. Ajá, sí, 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 los settings. Yo creo que para calle 5.6, velocidad, pues depende lo que esté fotografiando, porque, pues, si quieres congelar algo, pues tiene que ser una velocidad más rápida. Pero siempre uso como 100, 125, ando por ahí. Ok. Luego me dicen, no, es muy poquito, o sea, como, pero, pues, hay que practicarle. O sea, también creo que es mejor practicar para que hagas velocidades más bajas, como 100, a lo mejor, o un 80, algo así. Este, de apertura, pues, lo más abierto que tengas, 2.8 está muy bien. Y de ISO automático, pues, a lo mejor, si estás usando velocidad 300, podrías utilizar un ISO de 800, a lo mejor. También depende del día. Es que si está mucho sol, o sea, depende. Ahí yo creo, Miguel, está bien, o sea, el ISO automático al final, digo, es como un poquito hacer trampa porque te lo va a ajustar a las condiciones de luz, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que sí sería un buen reto que ya también lo empezaras a como aplicar manual. Sí. Este, y porque llegan en un momento, como dices, no, o sea, y más en fotografía callejera, a lo mejor te vino la nube en el momento, y pues, ya cuál, o sea, ya perdiste uno o dos pasos. Y sí, yo creo que el ISO que más uso es el 100, ¿eh? 100, 200. Sí. Y es que también es para que tus fotos no tengan tanto ruido, ¿verdad? Prefiero jugar más con la velocidad. Con la velocidad. Que fíjate. Pero, a ver, es que ahí está otra cosa. Ya las cámaras nuevas, aunque le subas el ISO, no se rompe el grano, nada, o sea. Es que también ya está muy cañón. No se nota, está muy cañón. Porque tiene esa tecnología de dual pixel que entonces, o sea, para que no salga el grano, se empiezan como a clonar entre ellos para. Exacto. Como interpretarse, sí, ¿no? O sea, ya. Entonces ya el ISO ya no es peligroso, ya, o sea, ya es otra cosa. Pero fíjate que hiciste velocidades bajas. Yo también he visto que de repente hay estilo que fotografía callejera le gusta como la gente barrida, ¿no? También. Como que el movimiento. Pues es que ese es un truco también para que el lugar que estás fotografiando no salga con tanta gente, ¿no? O sea, hacer una larga exposición para que la gente salga barrida como de fantasmas, ¿no? Y no se vean. Sí, y si hay poquita gente, pues ni se va a ver, ¿no? Ni se ve, exacto. Y cuando es una multitud, pues sí se ve así como bien fantasmagórico. Ok. Dice Ángel Frías, ¿ese curso de inteligencia artificial es la onda? Muy recomendable. Bueno, seguramente él ya lo tomó. Ah, yo lo quiero tomar. Converito. No, es que sí está chido, ¿eh? Porque fíjate que luego uno piensa que la inteligencia artificial es como meterle cosas ahí y bien lo explicaron ellos, ¿no? Tiene como su chiste. ¿Sabes cómo es? Ahorita que, porque a los dos nos gustan mucho los videojuegos, para los que no nos lo sepan. Sí, sí, sí. Y somos, así como, este, esta Susana es súper fan de Canon, de Nintendo también es igual. Sí. Me imagino que no hay, o sea, PlayStation no, solo Nintendo. También. ¿Ah, también Play? También. Ah, bueno, también Play. También. Pero. Pero más Nintendo. Que esta habla de la inteligencia artificial es justo como meterte como una especie de videojuego, porque mientras les vas dando como ciertas palabras, te va como dando un resultado más aproximado a lo que tú quieres, ¿no? Sí. Y ya me ha tocado de repente estar jugando ahí, que dices, ay, no manches, o sea, y es justo como estas claves que debes de aprender. Así que tomen el curso, infórmense más, esta onda de que va a venir Terminator, porque Adrián, como es muy fan de las películas de los ochentas, él pensaba que Terminator ya estaba por llegar. No, Adrián, no va a pasar nada con Skytlene, no va a venir su acción negra en su moto y nada así. Sí, pero hay que entrarle, ¿no, Susana? A todo lo que venga. Sí, a todo. La verdad es que yo creo que también hay que evolucionar. O sea, como fotógrafos, hay herramientas que tenemos que probar nuevas. O sea, también esa transición que nos tocó, ¿no? De redes sociales, o sea, ha sido difícil, pero yo creo que los que se adaptan a eso. Exactamente. Van para adelante. Es adaptarse, porque ya lo hemos platicado aquí varias veces, pero ¿qué pasó cuando venían las, bueno, del análogo a la digital? No, no, no. Muchos de los más puristas no se querían cambiar. No, claro. Y eran fotógrafos muy reconocidos, ¿no? O sea, grandes fotógrafos publicitarios que estaban casados con las mejores marcas. No, 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 eso va a durar poquito. Tómala. Se quedó la digital. Y el que no se cambió. Y mírales ahora. Exactamente. ¿Qué pasó, no? Y ahorita hay muchos fotógrafos. Yo he escuchado, no, 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 yo no toco, yo mis fotos de inteligencia artificial, no, porque se pierde todo. Y ahí los voy a estar viendo después, ya aplicando las tecnologías, ¿no? Sí. Porque es que su trabajo va a evolucionar de una u otra forma. Claro, sí. Entonces no se cierre, no se cierre en el mundo. Y a mí me pasó, o sea, yo no quería cambiarme de mi 6D Mark II, no quería, no quería, no quería. Porque estás muy a gusto, ¿no? Y llegó Canon y me dijo, ven, ven, te la voy a prestar. Y yo, no la quiero. Ajá, es fúchila. En serio, ¿eh? Pues bueno, ya me la prestaron, creo que la tuve como cuatro días ahí, que dije, no, tomé una foto y dije. O sea, y justo fue cuando salió la R5. La regresé creo que a las dos semanas, y a las dos semanas dije, ya, o sea, la voy a comprar y así, ve, está increíble. O sea, sí te ayuda, sí es algo increíble. O sea, que ves y dices, guau. Sí, 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 la verdad es que sí. A mí sí me ha gustado mucho. Y cada quien también, ¿eh? Si no te acomodas con la Mirole está bien, pero sí está muy padre. No, pero ya todos, o sea, hasta los creadores de contenido, hasta los más sencillos, por ejemplo, aquí tenemos el orgullo de atender a muchos creadores de contenido famosones, ¿no? O sea, que ya tienen renombre. Y vienen y empiezan a agarrar estos equipos justo porque ellos quieren más calidad, ¿no? O sea, quieren ofrecer un mejor contenido, quieren tener más calidad, quieren estar como pegados a lo que va saliendo, ¿no? Aunque lo que necesitan a lo mejor puede ser una camarita, ¿no? Ahí con un display, ya. No, y además también, pues, o sea, si no necesitas, por ejemplo, grabar video en silo o cosas así, que no necesitas corregir tanto el color y todo, ya la verdad es que las cámaras te dan un color muy cool, o sea, muy cercano a la realidad que a lo mejor no tienes, o sea, si no eres fotógrafo y no quieres como editar tanto el color y así, está padre que ya puedas, literal, de sacar la memoria y meterla y bajar y editar y a lo mejor más rápido, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Por ahí hay más preguntitas, ¿no? ¿Cuándo dan curso para principiantes? Pero Rubén, ¿quién es? El 26 de mayo. Ah, el 26 de mayo. ¿Va a haber curso? No, pues aquí, ¿cómo que? Ah, bueno, bueno, pero es que este curso de... 26 y 27. Bueno, mira, no es como tal curso de principiante en fotografía, pero vas a poder aprender muchas cosas, ¿no? Exacto, sí. O sea, vas a poder aprender lo básico. De básicos, sí. De básicos, o sea, pues, vente para acá el viernes y el sábado. Y es gratis. Y es gratis. Es gratis. Vas a poder probar equipo canon aquí en la tienda, ¿no? Vas a tener aquí la charla con Susana. Y luego el sábado van a tener ahí un... Un fotowalk. Un fotowalk en Chapultepec. Que fíjate que Chapultepec, este... Es que a mí me gusta mucho ser chilango, la verdad. Yo amo mucho ser chilango, porque es que me dicen, no, que chilangolante, que no sé qué. Sí. Y también Chapultepec, como ahorita bien dijiste, pues tiene sus lugares como emblemáticos. Pero tú te vas metiendo ahí entre los árboles todos. Es que es enorme. Y vas encontrando cada lugar para fotografiar. Sí. Hay muchos jardines, ¿no? O sea... Hay un carrusel increíble. El carrusel está increíble. También está la parte, está más locochona de ya la segunda y tercera sección donde está el trenecito abandonado. Yo tenía unas fotos antes de la venta ahí y yo quería meterme a Atlantis, pero ya no podía. Y yo estaba como más riesgoso. Pero todo lo que hay alrededor... Fíjate, una vez me dijo un cuate, y el periódico estaba en el centro, y me dice, es que lo padre de aquí de nosotros es que cada piedra, cada edición tiene una historia que contar, ¿no? Y ahí en Chapultepec, pues ni se diga, ¿no? O sea, cuántas cosas han pasado. Sí, sí, sí. Se siente una vibra padre. Además, es como muy de chilango Chapultepec, ¿no? Muy. Los puestecitos. Sí, sí, sí. La garnacha. Los changos en la cabeza. Sí, sí, exactamente. Los changos en la cabeza, ¿no? Oye, y además, a mí no me tocó. Cuando yo era chiquita, a mí me tocaban esos changuitos que te ponen en la cabeza, pero ahora ya traen una manguera. Ok. Y traen como una válvula. Traen como una bolita. Sí, sí, sí. O sea, los aprietas y ya es con agua. Eso yo voy a comprar ese día. Perfecto. Pues, los invitamos de nuevo a esta. Y dice, para una buena parte de lo que hago, me gusta más el look que da la película blanco y negro. Bueno, es una opinión ahí de Eduardo Mendoza. Es que es estilo también. Son estilos, sí. Es el estilo de cada quien. Sí, porque hay muchos fotógrafos de calle que es análogo, ¿no? Sí. Que son 100% análogos. Y es padrísimo. Sí, es padrísimo. Yo he usado película blanco y negro y a mí es la que me gusta. O sea, yo no tengo película color. Sí. Entonces, pues sí, está padrísimo. O también es esta banda bien locochona que les gusta los rollos caducados, ¿no? Y andan buscando rollos caducados por todos lados en los tianguis. ¿Por qué? Porque les dan unos colores diferentes, ¿no? Porque les dan texturas diferentes. Exacto. Porque a lo mejor la película ya estaba poletuchada a perder de un lado, pero eso le da onda para que su trabajo se vea como su estilo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, les decía que los invitamos ya para cerrar esta transmisión. Este, obviamente, fueron, fue una charla, ¿no? Más que nada fue una charla para que se queden picados, para que vengan el viernes y el sábado con Susana. Recuerden que tenemos el Canon Demon Day, donde van a tener una hora para probar equipos, ¿no? Así es. Y están todos los equipos abiertos para que los pruebes. Está en tu tarjeta de memoria. O sea, pruebas. Va a haber sets, ¿no? Va a haber unos sets armaditos para que la gente, porque digo, no es lo mismo tomarle la foto algo que ya esté como padre para tomarle a que vaya pasando alguien y le tomas una foto, ¿no? Sí, y también voy a estar yo por si tienen alguna duda de el uso de equipo. O sea, no es súper experta en Canon, o sea. Sí, soy súper friki de los cosas que hace la cámara. Va a estar nuestro asesor, este, Juanjo, que sale por ahí en el video del trading, que sufre porque aprovechas el descuento. Tiene 40%. Es que en serio el precio, o sea, no lo puedo creer. No, es que no, por eso él sufrió. Cuando él supo el descuento, dijo, es que hasta un 40% de descuento era como si no lo aprovechan, me digo, yo de verdad me voy a comprar. Es que cuando, cuando Canon, la verdad, ha puesto esos descuentos así de 40%. No, 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 nunca. Es muchísimo. Y si hacía trade, sí, ni toda esa onda, pero ahora la verdad es que ya lo dejó como súper accesible. Sí, está muy bueno. No, entonces ya no, no hay, no hay pretexto. Pues bueno, Susana, muchísimas gracias. No sé si quieras platicarnos algo más o algo para cerrar esta plática. Uy, yo me podría quedar aquí platicando toda la tarde, pero no. La verdad es que vengan, escríbanme si tienen alguna duda. Escriban al Instagram de Tecnoplanet si se quieren inscribir, este, si quieren. O sea, lo que sea de dudas, yo siempre estoy ahí contestando lo que necesiten. Igual mi canal de YouTube, lo que quieras. Sigan a Susana en sus redes sociales. Ahí está, ahí está su Instagram, arroba susanaportillofoto. Estoy igual en todo, ¿eh? Sí, eso es mejor. Por eso es mucho mejor. También síganla en su canal de YouTube, este, tiene también contenido muy padre ahí. La verdad es que tienes muy buena vibración, tú siempre me has caído súper bien, ¿no? Ay, muchas gracias. Y ahora que ya caíste acá en Tecnoplanet y caíste en buenas manos porque estás ahí cobijada por Gallo y Andrés, ¿no? Sí, hay todo y siempre. Que te consientes. Me da mucha risa porque yo les digo que son mis dealers. Sí, sí, sí. Sí, les hablo yo, ¿qué onda? ¿Ahora qué tienes? Ya no es así. Me da mucha risa porque en serio, o sea, es increíble que me han ayudado un chorro también a cosas que, por ejemplo, lo del dron, o sea, yo no soy dronera, yo no tengo mucha experiencia en dron y sí me sirvió mucho como esta asesoría que me dieron de ver qué era lo mejor, no lo más caro, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, se los agradezco un buen. Tú te quedas contenta con la atención que hay acá. Muy, muy. La recomiendas. Sí. Muy bien, Susana. Pues muchas gracias a todos los Tecnoplanetarios por vernos. Les mandamos un saludo. Los esperamos aquí el viernes y el sábado. Recuerden que hay cosas increíbles en este taller de Susana. Van a aprender mucho. Va a ser teórico, práctico y también van a entrar a la parte de la edición y en línea. Sí, también. Entonces, es completamente gratis. Aprovechen para aprender, para llevarse una nueva experiencia de vida. Y, pues, bueno, Susana, tú, tú que has andado por todo el mundo viajando, pues me imagino que te has encontrado tiendas, pero como esta, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Tecnoplanetarios es la mejor tienda de toda la galaxia. Eso. Nos vemos el viernes y el sábado con Susana en este taller. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.